En un trabajo conjunto, muchas gracias a todos. No me queda más que reiterarles que aquí estoy, aquí estoy para servir y vamos a trabajar unidos para que esta puebla siga progresando, para que esta puebla no se detenga, para que esta puebla siga en transformación. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias.